Si eres un emprendedor o empresario innovador, toma nota. Los fondos no reembolsables que proporciona el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción fomentan la innovación de los negocios para que estos exploten todo su potencial. ¿Cómo puedes acceder a estos fondos? Te lo contamos aquí. ProInnovate es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Produce, que brinda fondos de cofinanciamiento no reembolsable, es decir, sin créditos ni devolución, para que emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas ejecuten proyectos de innovación, nuevas tecnologías, digitalización y certificación nacional e internacional. Tenemos 16 años ayudando a las empresas y emprendedores a ser más innovadores, más productivas y sostenibles. En ese sentido, ProInnovate apuesta por el crecimiento de las empresas y para ello, cofinanciamos sus proyectos y sus emprendimientos, brindándoles fondos que no tienen que volver al Estado y con ese mismo cofinanciamiento le brindamos la oportunidad de implementar una nueva tecnología, digitalizarse o certificar sus procesos, productos y servicios. Y lo más importante, innovar, para ser competitivos en un mercado tan cambiante como el de hoy en día. Estos son los concursos para obtener un fondo según el perfil y las necesidades de tu negocio. Con el concurso Mi Pymes Digitales, cofinanciamos la implementación de tecnologías digitales que permitan reducir las principales brechas en los procesos productivos de tu empresa. A través del concurso Mi Pymes de calidad, otorgamos fondos para la obtención de certificaciones por primera vez en sistemas de gestión, de proceso o productos de bienes o servicios que permitan a tu empresa acceder a nuevos mercados. Si deseas crear un nuevo o mejorado producto o servicio, el concurso Innovación Empresarial otorga fondos para desarrollar prototipos de soluciones innovadoras que respondan a las necesidades u oportunidades detectadas en el mercado. Y si ya cuentas con un prototipo o piloto avanzado de un producto o servicio innovador, con los fondos del concurso Validación de la Innovación, podrás realizar la validación técnica, comercial o empaquetamiento para ingresar al mercado. Si tienes un emprendimiento innovador con un producto o servicio que ya has probado con potenciales clientes o que ya registra ventas, tenemos el concurso Startup Perú, el cual brinda capital semilla y acompañamiento de una incubadora de negocios para ingresar o crecer en el mercado. Desde Produce, impulsamos empresas innovadoras. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.